¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El título y el nombre Sí, también pone que estás jugando al FIFA Sí, sí, estoy cambiándolo ¡Ahora! Lo he hecho mal Oye, estoy en la mierda Ahora Ahí estamos Siempre pasa lo mismo Y... Ya está todo guay Ahora sí Eh... Pues no tengo ni idea Supongo que sí No lo sé Ah, qué bien ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Qué diversión! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Rito nos odia ¿Solos? Eso toca doble autofil ¿Aló? ¿Hazle eso? Sí Eh... ¿Quieres que vaya yo Jungla con algo? Uno, tres, tres Me cago en todo Si oye ¿Sabes irme de algo? Eh... Sí Pregúntale si puedes ir a DC Y yo voy... Jungla Ah, eso sí La jungla ¿Quién? Dile que sí Es Maynit Sí Sí Pero cuantos autofil nos ha tocado en un mismo ¿Ven? Me cago en todo Eh... Eventop funciona, ¿verdad? Porque me voy a buscar un eventop Reguete bonito ¿Algún consejo para eventop? Eh... Aire y resolver 10 de 10 No creo que tengamos un eventop No creo que tengamos un eventop Te subes... La W Vale Eh... Aquí estoy en... Pro W Se sube en la E No sé Es en plan de primeras Ah, vale, vale Sí, me tomé ahí... Busecico Feliz Exacto, sí ¿Vas a ver que vas eventop? Eh... Sí, pero me subo a un grupo ¿Qué puedo ir con Tristana? Lo que vea Necesitamos... Twitch supongo que se da a P Y vas a tener un Udyr en la carita Todo el rato Voy bien Oye, me errores Voy a confiar en que va a P Si va a P me he coronado Si va a D la he cagado Dios de 10 Hola señor con muchos numeritos No puedo decir ese número, la verdad Irelia Oh, que asquillo Ya te han enseñado a leer números A ver, sí, pero es mucho número Es un número de teléfono, loco 10 de 10 Eh, tendré el T.P. preparado para usarlo Ah, me acuerdo de alguien que tenía de contraseña El número de teléfono de su madre What? Sí, y luego algo al final que no se lo queda ¿Por qué estás mal que ocurre? Hostia, nos han toqueado Mi Ivern Top No vamos a poder verlo Nos volverá a tocar doble autofill ¿Quieres que ponga de segundas Eh, ADC Para tener seguro ADC? Yo me meto en cualquier otro rol O te da igual No, a ver si me toca top Vale Me saco el ligón Iberlulu, yo lo veo Va a punta ADC, me pongo top Vale, vale Vale, vale Del FIFA no entiendo nada Pero seguro que si sigues jugando ganas Si, ¿no? Será como, no sé Como las LPs ¿No es lo? Sí Tengo 40 llaves Hostia No tienes cofres Déjame adivinar Tengo cero Yo Un fragment Es que no No juego mucho Champions Yo esta Como me he puesto a jugar ADC Porque no se me apetecía Tengo un montón de cofres Bueno, tengo tres Pero No tienes llaves Eres una jugadora Honorable Yo sí Estamos en el mismo club Pero yo no conozco a nadie Que juega al FIFA Y nos han dejado Con Botbane ¿Quién será Autofil esta vez? No hay Autofil Bueno, si te contamos a ti como Autofil Bien Que sale que eres Mayna de Carly Espera, pero mi Winbet con Miss Fortune y Jean Todo el mundo lo quiere Me hago en Senna Oh, perfecto, Serafín Eh, voy a petar Leona Es una, no Tienes que Tefl pique la Serafín Me piqueas la Senna Sí, voy a ver si cuela Para asegurar el combo A ver si nos quiten a alguno No, sí En este canal vamos jugando O sea, nos vamos rotando La gente En general Oh, me ha asustado Vamos a piárselo Eh, pero Willis Vale, a fallar Nunca Eh, ¿Te pillo Serafín o no hace falta? Mmm, no hace falta Bueno, igual sí Igual se la juegan suport Piquéamela Vale No creo que le quiten la Kendra Vamos Mmm, no creo A la Senna todavía Se la pueden jugar suport No creo que vaya muy bien con Kaisa Pero nunca lo sabe Eh, ya Pero por joder Simplemente Pueden ver esto No, creo que se la quiten Si se la quitan Se va a tiltear Lo estoy visualizando Nada, es que sería mucha casualidad No, mucha gente juega aquí Y este tío es OTP, ¿sabes? Ya Tf Otra es el 3 Venga Odio 3 Tiene que ser el OTP Tampoco tenía muy buen KDA winrate Se la pillo porque es OTP No creo que se quita Eh, se juegasen a defarmearnos Sin más Eh Vale Pero si Con Kaisruna se jugaba Yo he visto con gracia Que no estoy seguro Si Al serio Serafín Supongo que se la hacía Si Se sigue jugando Con gracia No cambia nada Cambia al señor O se va a poner en el diosito Cámbiame, rápido No, hostia, hostia Se me ha ido la olla Mira, me pongo rositas Y vamos a juego Supongo que se van a querer lanzar de cara Las altas cosas Pero simplemente Damos asco Antes no la distancia No, otra cosa no Pero distancia Tenemos Mucho Ah, no es el mismo 3 Somos Duobot Contra Duobot Lo más seguro Que se quiera Permalanzar Deberíamos ir bien en teamfight Tienen pokeo Pero yo soy Serafín O sea, no dejo de curar Y tenemos un montón de cosas Contra el engage De Nunu Lo único Bueno Si que indesefida Tenemos daño De sobra pal Le sacamos Mucho rango Así La build La escena es con Lo de Los tanques ¿No? Si Con Kraken Kraken y Kinsu Somos mucho rosa Menos que indred Muy mal Ya Tendría que ir con la de Si va con la de Spirit Blossom Pero se ha metido En groma Si, el verde No se llega a meter En groma Eramos todos Rositas Eh Un 3 Puto Eh Me maxeo Ocu Para permapusear Lo más seguro Ah Oh, no quieres permapusear Ah Estoy pensando Me ha empezado Abajo Depende de donde Empieza el Nuno Vale Si no me subo 3 puntos La W Y luego Q Según como vea Q normalmente Menos cooldown Me da a mi Que va a pasar A vos Así que No Debería Tiene toda la pinta La verdad es que Si le campea El Jage Me río Realmente Sogo en condición Dentro de lo que cabe Bot Deberían Estar Defensivos La bot Si Maxeo W Ah Nos tienen que campear Porque Escalamos Harte Ah Pero si En cuanto sea Un tanque No hay quien lo baje Yo creo Debería estar bien El Jage Ahí Guarda ahí Toma Ah A la mitad El 3 Tiene la E No hay quien lo baje No hay quien lo baje ¿Dónde va? Eh Me subió W Por cara Se van a querer lanzar ellos Sí Este Morte defensivo Ten cuidado Que en cuanto aparezca el Nunu Va a meterse un flash En nuestra cara 2-0-0 Eh Esto está puseado 10-10 Me pongo así que si quieres lanzar la cual Mí Igual Me voy a meter a ver No hay quien lo baje Nada Otro rollo Xena es lo O sea A mi me encanta Xena ADC Que una mierda Que no Casi no se juega Bueno ahora Ayer la jugaron 80 veces En la historia No si por eso Ahora si pero Normalmente no tanto Ah no Llevaba tiempo sin salir Yo la jugaba supo Y es que Aún así Ni se veía Eh Por la nueva web Eh Hemos tenido suerte Marquita arriba Mira el 3of No entiendo ¿Puedes estar bien igualmente? Eh Si ¿No esperaba eso? Ahí va Me he comido el gancho Es una mierda Ah, que susto Voy a hacer lanzar dos limpias Digo, que ha hecho El ítem de ese Señor Sion Va a morir Va a ir mental seguro Ya ha empezado a estar mental Van a hacer dragón Lo más seguro Es tanto Deberíamos haber ido ahí No sé por qué Ha decidido no ir No tengo el exhaust Ah No, no, no Soy Jesucristo Hola Eh, vale Deberíamos estar bien Uno en top Y otro ha perdido La marquita y el dragón No, no, no No, no No, no Sí Gananzo doble Cuidado La kindred A fallar La kindred Ha fallado el passing ya Puse en 1-20 Y flash igual Sí, nos puse a favor Suerte que Dresa decidió no moverse No, es que son duos Lo que quieren es Abusarnos Ya, pero parece que Que sea triple Q Con el 1 Y nuestro jungla Empanaico Dementico que este 3 No da ni para atrás No da en un gancho todavía En top En mid matan Sí No puedo realmente rotar En el momento que me vean Me matan Ah, sigue abajo El 3 No, no creo que está por Top Ahí, ahí, ahí La borraste No tiene visión ninguna No, no, no Se lo llevó al otro Vale Pues nada Kindred Podrías ir ahí La verdad Podría hacer algo Es que ¿Por qué no va a estar abajo? ¿Por qué? ¿Y qué? Que no tengas Oh, por amor de Dios Es un nono No vas a poder Outmight Hacer Outmight Tío Ah, no ¿No tiene el ítem de support? O sea, de jungla Ya se lo ha cagado Ah No sé cómo funciona Al nuevo Funciona Otra gran Cinco smites Si se te ha cagado Ah Una cosa más rara Para que no tengas Que estar con un ítem Pocho O cambiar Ahora en preciso O sea ¿Quieres que No? Ves a Heraldo Tienes free Heral Alja Que no le da el IQ Todo el rato Que ha pasado ahí Les daba tiempo Perfectamente ahí Eh Ahora ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora No, a Heraldo No, a Heraldo Que quiero el crap Porque se lo estaba quitando El chill Pero me da a mí Que ahora se lo ha quitado El... No, no Deberían de... No sé si te pusean No, a Heraldo Voy para allá Es que no sé si Tres va a rotar No, esta es donde No, no, no Estoy bien Vale Vale Voy a ayudarte a pusear ahí No sé si Yo supongo No va a venir No va a matar Ya Al menos Se ha pillado dos marcas Vale Mmm Segunda idea A un medio Sí Que eso no pase en vínculo A un tan medio Prepárate ulti arriba Porque la van a liar Sí, lo estoy viendo Pero debería estar Dale Vale Nos piqueamos esta wave Mira, mira, mira ¿Caese? No le he hecho caese Asistencia Jajaja 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 Pura asistencia Que bonito Mira, nos llevamos esta wave de Frey Ay, pero si tiene un tiquíndole Porque no lo ha tirado Ah, perfecto Mira, mira Nos llevamos plaquita Let's que ya veo Bueno, equipo Y que Bot siga congelando La verdad Por mí, bien Nos pillamos otra wave aquí Como si no hubiese pasado nada Jajaja El buen Romeo A ver, si la Zoe se pone a ramear a top Pues no vamos a dejar que se desperdicie esta wave ¿Sabes? No es como si pusimos a venir aquí Aunque no se hubiese ido la Zoe ¿Sabes? A ver Y está bien Jajaja Mira, mira Dos plaquitas Let's get Y os ha camitem Y... Easy peasy Ya me siguen ahí presiando Pero bueno Nosotros tenemos ahora aquí un bug Buenillo Le hemos dejado bien la wave al medio Hemos hecho que pierda el otro medio Nada, otro rollo Otro rollo de Sabote Otro rollo Nada, y siguen presiando Pero serán burros de mierda, tío No, ahora tienen que posear No, no, no Estamos presiando todavía Mira, ¿sabes? Con lo que hemos hecho Se podrían haber sacado Siete placas en bot Ya, podrían haber casi tirado a torre O sea Pero han decidido seguir congelando Pues bueno Pues muy bien ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vamos a llegar a la línea Y va a aparecer el Nuno Y nos va a matar Jajaja Pero lo que no saben Es que Yo he puesto un ping aquí Esto no está igual Mira, 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 mira Para atrás Está aquí el Nuno Está aquí el Nuno Aún no tengo flag Mirando al lado positivo Pues... Mirando al lado positivo Han gastado postillas Han gastado esto Esto Se les ha roto el fridge Ahí estamos Es el lado positivo Let's go ¿Qué hacer aquí invadiendo? No sé Pero yo voy a acompañarla Y me da igual todo Nada, si matamos al Nuno GG, eh GG ¡Pégale, pégale! Marquita, creo Gracias a Dios Nada, nada, otro rollo Está joder Seguid freseando A los hijos de puta Yo de mientras He matado todo tu equipo Al menos Quinde te ha venido ya Ha hecho lo que debía ser Nada, imagine A vernos campeón media hora Y... Y que te maten Invadiando O sea Te imaginas el mental El Nuno ahora mismo Ten cuidado Eh, voy para allá No tiene El limpiar No, pero si es que Me la estoy sacando O sea Les estoy humillando Como quiero ahora mismo Vale, nos está viniendo TP ¿Viene TP de edición también? Si la Kine Tiene R se salva Si no Está muertísimo No sé qué ha pasado Este está más muerto Que ha muerto Y... Vale, les quedo Nada, 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 nada Otro rollo Estamos ahí Nos vamos para Chulanger Venga, venga Oh Ahí estamos Buenazo, eh Buena persona Eh, ¿por qué a mí? No, no tengo W ¿Por qué ese señor? Ha huido de mi W No lo entiendo ¿Estaba huyendo de mí? Creo que estaba huyendo en general Ya, pero es como Tenemos doble cura Voy a huir de todas las curas Y man Voy a dejarlo así Man 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 Hola Pues estamos jugando a Dulu Un poco funny La verdad Nos hace mi visit Rotamos a mí Te reventamos ¿Y tú qué tal? Nada, poquita broma Con el Roma medio, eh No, sí, sí Ahí han dicho Congelamos Nosotros pues Matamos Media torre Tengo un nuevo plan La próxima vez que nos freeshen Tío Damos vueltas por el mapa Y ya está Sí, sí Y a ver qué pasa He fallado el canon a propósito Para llevarme En la mitad Está ahí el 3 Hostia, socorro Está todo por ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me voy, me voy Me escapo No, Jango ¡Oh Dios! Gracias Lo siento En serio Te lo juro Que no te propósito No tiene flash Que no sabe Que estábeta ahí Va a morir Se ha suicidado Se ha metido En su muerte Tío Eh, ¿qué estás ahí? Por Dios No tiene flash O sea, yo la Está más muerta Lo muerto Habrá ido ahí Ah, pues sí Está muerta Marquita al canto Tenemos que Cada uno por un like Imagine Se me ha flasheado Para matarme La verdad es que Te juro que lo siento mucho Por matarte ahí No pasa nada Estoy acostumbrada O sea, plan Estaba yo Cagadísima Y le he metido La cuinsta Y no sabía Que estaba Mejor que varás Cuando lo he visto He mirado A ver si tenía flash Y he dicho No, lo he matado El ojo El ojo Que no le damos Bueno En verdad Les han baiteado No se me da mal Ya, ya Yo soy support Aunque bueno Solo Q A veces he jugado desde Yo a veces también juego support Hay que saber Jugar las dos cosas ¿Eh? O jugarbo Multiroll talent No, pero si no sabes Jugar support As ADC O al revés Pues No, si pegas un montón O sea Au ¿Por qué ese señor Tiene tanto odio A mi persona? ¿Me ha flashado en la cara? Pues me imagino O simplemente ha corrido A mi cara No, no, no Imagine Pero mirad Mis colegas Que tenemos Después del campeón Que nos han metido Y después de Dos años de freeze En bot Yo me suicida Un par de veces He dicho Eh, la parada Buen intento Ah, pariste Acabé de gastar Todo Acabé de gastar Todo No, no, no Coputa Ah Ha flashado Se ha flashado Para matarnos Eso está feo Al mitad A correr Bueno, ya está Están los cuatro Ahí, nada Ay, Dios Se puede pillar Los lobos de gratis Debería Eh, debería Si va a tiempo Si no se para Si no, la pilla No tiene R No tiene R Veo una Veo una Stabby Y la del CDR O sea Que va un poco igual Lo que te diga Tu corazón Eh, sí Lo que más te apetezca Pues ya me hubiera apetecido Y esto Y esto Yo estaré ahí, ¿no? Eh, lo que iba No Voy a por ella Vale O no A correr Ese 3 va Va más de lado Que yo Y mira que Stegen Voy de lado Es que yo Estoy on fire Ahora mismo Eh, señor Sion ¿Puede usted poner la cara? Eh Ha durado muy poco He muerto por Toei Yo ya no doy oro Me da igual la vida Está en la marquita arriba Está ahí No creo que hayan ido Y acá de vaciar ese No O sea, con la Kashi y la Kaisa Sí Sí, no Pero si Kashi está en bot No ¿Quién ganará? Casio Prepara tu R Porque No sé si Está por ahí el Liss Pero que manía me tiene, tío Está flasheado A la que puede flashear por mí Eh Ahora sí que pueden Hacérselo Pero no están yendo Hay Wartai Hay Wartai No, ya va a quedar No La estamos liando Creo que cuidado Supondré que no ha quitado el Wart Eh No Teníamos que ir full a mid No tiene flash ahora la Kaisa Es free kill Ah Pero una por J Wartai No tiene TP No tiene TP Que justo Me cago en Dios Eh ¿Qué haces ahí? Que no te ha visto nadie Casio No, no, eh Completamente sneaky Full sneaky Nadie le pío Yo creo que ella de verdad creía Que nadie le había visto Ya, ya Se quería hacer el 1 para 5 No sé cómo Ha sido feliz Eh, si no hubiésemos visto Y nos hubiésemos comido todos el stun Nunca se sabe A ver Hubiese muerto una persona Compañera Que no tenía flash O sea, se lanza ahí Tampoco quería hacerle daño a la parecita Tampoco quería hacerle daño a la parecita No sé cómo me ha roto ahora mismo Porque tienen 3 Y tengo un mental Con 3 Pero No sé Ya lo vi No tenía que haber muerte Me morí porque Puedo Me gusta la munición Hostia Hostia Mira 3 Qué mono Vamos a quitar cosas Yo voy a molestar con barons A riesgo de mi muerte Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Mi muerte! ¡No! ¡Ah! 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 Triste, ¿eh? Triste Quería darle ¡Ah! ¡Ah! No te arraigues No sé si puedo salvar a la cara No creo, o sea Pues sí, sí, sí Con la R de la... Se ha salvado por lo menos Esa no Esa ya no No No, para que No Eh La ha matado La ha matado Subo y dicho Suicidación Allá está Yo a PR watch Allá va Buah Buah Cuánto damage Está el otro por ahí Buah Vengame, botgap El Ramiami, hasta la clave Más 18, después de haber dotado como 50 games No, esto no va a reparar el MDR, joder Hay que banear 3 Hay forma de poner automático la escena, porque siempre es un olvido Creo que sí, pero no sé cómo O sea, me dijeron que había como un bot que te lo hacía Pero... Ya sabes Pues habrá que buscarlo ¿Qué más le puede joder a... Sena Serafín, aparte de 3 por mi mental? ¿Alguna vez, eh? Aparte de 3 por tu mental Sí Eh... A ver, como tal, nos jode... Cualquier cosa de engage Sí, por eso O sea... Thresh, Leona, Nautilus... Bueno, Nautilus no Nautilus se lanza y se muere solo O sea... Ya... Leona... Alistar... O Thresh... Diría que es lo que más jode Leona es que no tiene mucho rango Ya, pero... Te pueden lanzar en la cara igual Eh... No... Hostia... Tenemos un... Un Wengaren Traumas de Vietnam OTP Garen, lo dicho Y... Autofill de jungla Es un buen Garen, tú hay que decirlo Y un señor que le gusta los asinos en medio Sena Soraka también tiene que dar asquito Me gusta Soraka Jajaja ¿Jungar acaso? ¿Pasará de mi puta cara? ¿Pronto lo veremos? ¿Jungar acaso? Hostia... ¡Pres F! No sé Joa Miss Fortune Jajaja Ya, misena Te la han robao Pongo en casa Viego Aún no sé qué hace Es un niño De raíz Perfecto Solo sé que se hacen visible las paredes Y ya está La niebla Hostia que le han quitado el OTP Esto creo que va a dollear El señor OTP O se va a jugar un Trindamer Que no sé qué es peor No tiene ni un dente de aros ¿Qué es esto? ¿Hostia, y el Garen? No, se lo han quitado. ¡Hostia! Bueno, pues... Yo no te hago a la verdad. Ya. Es que... Bueno, a ver. Vale, voy a... Voy a... Chal, chal. Esto no se juega. Yo lo veo. Ajú. No, no, no. Con Autofill en el jungla... Y el otro que le han quitado el... O te pegaré en Singaren. No, no, no. Esto no, esto no. No, chachi. Chau. Ayer soñé que me hacían host. Alguien cheto. Qué buen sueño. ¿Sí? ¿Me acabo de acordar? ¿Ahora no se me conecta el chat? ¿De blog? ¿O qué? A ver, te he estado un poco. Va. Qué bonito sueño, tú. Estaba yo ahí con... Mis 500 viewers. Del host. Ah. Otro rollo. Otro rollo. Yo como ahora hago stream. No sueño con esas cosas. A ver, yo llevo tiempo sin hacer streaming. No sé por qué sueño con eso, la verdad. Es una señal, ahí. Para que vuelvas. Si te imaginas, meto stream y me hosté a El Millor. Hostia. Yo lo veo, ¿eh? Si, ¿no? Why not. Por intentarlo. Entras ahí justo cuando se vaya a ir. Y ya está. Y lo intentas. Ves, es que él se va de madrugada, tío. Y ahí vuelvo. Se suele ir por la noche. Bueno, un día que esté por la mañana y ya está. Lo intentas. Tengo sueño. Puta vida. Si banean Seraphine, mejor una Soraka. Torre Sulona. Y soy feliz. Hay que probar otra vez el Soraka Yumi. Yo creo que ahí hubo un fallo. Y no fue nuestro. Que no, que yo creo que lo han fixiado, ¿eh? Es que no sé si solamente cuando ibas hacia atrás. O sea, es donde está el personaje. No, no, no. Está... Está... Lo han fixiado. Ah, vaya F. ¿Me veo jugar a Seraka Seraphine? Sí, sí. Bueno, Seraka. Creo que me dejó Seraphine, ahí se me da muy mal. Ya lanzó el dispachuchas. Seraphine, Ase. Voy yo, Ase, Supo. 10 de 10. Yo lo veo. Lo visualizo. Omifortune, Supo. Yo te juego cualquiera de C, Supo. Nada falta, ¿eh? Ya jugaste a la DC. Sí, sí, anda. Me saco un Gragas Freestyle. Yo lo veo. Dos minutos y medio. Puta vida. Lo raro es que no haya dogeado el OTP. Se ha ido a lo... Venga, esto ya está perdido. Nah, ese era un OTP de los que creen que se han jugado más Champions. Señor, es OTP Garen. Acéptelo de una vez. Pero en sus sueños él sabe jugar todos los campeones sin problemas. Lo que pasa es que simplemente le gusta a Garen. En la realidad. Es muy distinto. Es que yo no podría ser OTP. O sea, a los 10 games es como... Me he cansado. Puedo jugar otra cosa. No sé. O sea, yo tampoco podría ser OTP. Pero siendo mina de carry, no hay tanta diferencia con ser OTP, ¿sabes? En cada meta solo puedes jugar dos Champions. Máximo cuatro, Aló. Hay uno por ahí que está medio medio. Uf, claro. Si lo ganean todo, pues... Alguno tiene que haber, ¿no? Ese será de C. Pues sí. O sí. Y lo peor es que me pongo ya a jugar a DC algo. A ver, que... En verdad de support también es según el meta. O sea, si es meta de escuditos... O sea, de... Escuditos, no. Sí, si es meta de escuditos solo hay tres Champions. Si es meta de tanques, hay tres Champions. Meta de gancho, tres Champions. Y ya está. Sefer. Sí, pero... Más o menos te puedes jugar lo que quieras. No, ya, pero... En meta de escuditos también te puedes jugar algo full agro. Sí, pero es la cosa, o sea... Si vas contra un escudito, tienes que jugar algo full agro. Si vas contra... Algo full agro... Sí. Pero bueno, luego se quejan el resto y boten la línea más monotipo. Por decirlo de alguna forma. O al menos Pavi. ¿Cuántos OTPs ahora? Por ahora, chan, chan. Y ya, chan. Y ya, chan. Ay, puta vida Creo que la próxima nos va a tocar autofilar a alguien Lo estoy viendo Hola, Rai Yo nunca doy O sea, nunca Quito cola y de algo la pongo Hasta que no autofilé Hemos ganado una, pero Nosotros con dos te pegaréis la han quitado a Aren Y se ha tenido que dogear ese lane Tengo que mejorar mi winrate ya Voy a darle una skin Acabo de ver que tienes 96 y eres un serafín Ese es un poco Hostia ¿Será? Sí Hostia Sí, pero Sí, sí El winrate ahí Normal que la banen siempre Ven eso y tienen miedo Yo no sé si es un serafín No sé si es un serafín Yo no sé si me peé a alguien Por Dios Que salte esto ya Hostia A seguir esperando Oh, por Dios Para que luego banean serafín Lo estoy viendo No sé si esto parece cola De Chaleng Que no es lo siguiente ¿Qué pasa? Que no nos pillen autofil Yo que haga de esas a veces Si que me ha metido autofil a lo Pa' casa Ya Que te meten Igual el tiempo Que haya pasado Pero bueno Eh, let's go Bueno Se va a cancelar, ¿verdad? Sí Ah La vida Abremos apuestas Cuántos minutos más Regula 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 No No Ahora Segsta Regula como nunca ya gane hemos estado más tiempo en cola que en game pues si yo creo que casi que si o sea hemos empezado a jugar a menos 5 y son de 55 Hoy me ha durado 20 minutos creo, o sea. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me voy a acabar durmiendo. Por Dios. ¿Qué está pasando? Qué divertido. ¿Es este videojuego? ¿El videojuego de esperar? La cola está guapa. ¿Por qué me he tardado tanto? Me he acabado durmiendo. Yo ya me he enfriado, la verdad. Me he enfriado. Yo... Esta poca había calentado de antes, así que... Yo pues igual. Me he enfriado. 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 Al serazo Amalia también Thresh Ese señor es un escudito No, y absurdo Hola, Luquís Señor Dobliner Ah, espera, no Ay, soy tonta Has piquéado, estoy mal Necesito, no sé Diez cafés más Es como, no sé por qué mi cerebro ha dicho Somos lado rojo, pero somos lado azul La muerte No, tú pillas para el jugo Grape, supongo No No, aquí está la gris Oh, vi que fe A ver qué quiere Señor, qué quiere usted Lilia Oh no Oh no Ya, ya No, no, no No, no, no Rengarchito Tengo Rengar Full Rengar Tengo dos skins Pero no tengo gatito Pero no tengo gatito Eh, será Yumi Yasuo Pillarán a Bruna Kaisa Chan Chan No No Cáncer Puta vida No me gusta MR A ver, en realidad Deberíamos de ganarles Igual No creo que sea eso No Ni idea Porque yo me he puesto MR Y voy a ir con MR Ya no Confiamos en que sea el Cartoon Pot Debería A ver Vale No han dolleado Gracias a Dios Ya, ya Ya iba a llorar un poco Vale, vale, vale El único problema Es el Yasuo Fuera de Yasuo Creo que el resto Vamos bien Otepe Yumi Ha jugado una con Cart No Eh, 19 con Cart No me voy a engadear Está ahí Tentándolo Me he hecho ya más ranked en esta Sición que la anterior Creo que casi sí Voy a ese Esta si no inteamos Se gana Me lo digo a mí misma Porque se empinteo yo Diría que podemos jugar Como retrasadas mentales A partir del 2 Menta no venga al jungla ¿Tú haces tus heridas graves O me las hago yo ¿Tú haces tus heridas graves o me las hago yo? Me las hago yo Yo sí Pero Pero no sé No sé Ya veré cuando me lo hago Mañana me te emparche, ¿no? Ni idea Pero espero que sí Y cambia Y cambia... ¡Eh, eh, 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 eh! Esa Yumi quiere sacar oro No vienen aquí Mira, mira, mira ¿Cómo va? Mira por ella Compañera Compañera No eres muy lista Pero oro Ya se ha usado hacia atrás Ha intentado sacar oro Por otro lado Y al final, pues Ha muerto Si le salta al guardia Debería estar bien En el recargo Sí Un básico más Y sé feliz Gana un beso de la full Parece Sí Si les congelamos Le metió Jodemos Eh, voy a subirme La W Tengo E en 3 En la mierda Recuerda que si haces un básico Les... Estuneo Bueno No sabemos dónde está Gris Tiempo Sí Minuto 3 Vale, ya tiene que estar A punto de llegar Ese era el problema El problema se ha cumplido No he marcado que haya gastado nada Ha pingueado arriba Pero no creo que esté arriba Miren, te va a entrar Que está aquí Sí No Estoy a mierda Lo he lanzado antes de Echaba borrada Le he dado cuando no debía Ech Diría de morir Estoy empanadísimo Ya eso está Esa es Ese Evita respusear eso Eh, sí Voy para allá Probablemente guardo por ahí Ech Ese minero era mío Sí También han gastado Creo que exaos Y supongo que ignite No tiene flasher Gris Gris Está bien Gris Uy Creo que lleva No Está bien Casi Ya eso ha intentado Sacársela Y no O sea, se ha hecho Se ha entretenido un buen rato Eh, pero Tampoco iba a conseguir mucho Lo ha intentado Es lo que cuenta Estamos yendo Yumi dice Yumi dice Es a tomar por culo Abandono el barco Gatito quiere ir a eso Voy a pillarme eso Eh, no, no, no A ver Abandono el barco No No puedo ir Ya morir Ya subo Yo no estoy ahí No No tengo más Esa está gana de vida Estamos dragón Me ha llevado hostias Hostia Vale Nah, eso es tan gorda Y si Eh, voy a intentar ir yo también Pero vamos Que tengo Nani menos Tremendo hostia Tremendo hostia Me he llevado al final He estado un buen rato tanqueando Porque me voy a guardar más rápido La verdad Yo es que no Te Me estaba guardando La W Porque no tenía buena para más Hola Gaby Eh, debería de estar por arriba El otro Easy Es que Un gatito vivo Un gatito feliz Eh, vale Voy a meterme un Romeo por ahí Que no sé que están haciendo Ah, el gatito no ha vaqueado Me cago en Dios No, porque lo he curado Pues se queda Pues otro campamento más Eh, tienes aquí Compañero No creo que he quitado experiencia Pero Es que si no me lo van a matar No sé si los matamos ¿Lo intento? No No, no, no Están hiper pussies Me han visto Ahora sí Puede ser Eh, van los dos con Daxil Vamos a matar Y como no Eh, bueno Yumi Compañera Ay, me Na, 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 na Cáncer, cáncer, cáncer Eh, Yumi Ha salido justo a tiempo Bueno, no No puedo decir eso Pero No he dicho nada De nada Ha habido silencio Laje Pero ¿Qué ha hecho esa Yumi, tío? Pues Vale En el game También En otro level Pero ¿Somos Jesucristo Con esto o qué? Sí, sí Pero creo que hay que practicarla Con otra cosa Con la Con la Seraphim Dejo a tanquear Eh, no sé si muero O no tiene Ute todavía Tengo BW en 3 Ay, no me ha dado la Eri Ah, me doy un vaso Y vaya Eh, o no Está muerta Eso ha sido bastante bloque Creo que Bueno Dragón en un minuto Habría que hacerlo Verda Verda Me lo hiciste en español What? Entonces tenía mana Cuando la Eh, va a lanzarlo En mid Lo más seguro Necesita ayuda Le tiro a la R Eh, sí Yo estoy yendo también Eh, que hace una Yumi ahí Vale, está seguro Es el minion block Eh, dragón en 20 Debería que se puede hacerlo Eso no sé si era Yumi Sí, mira Hay una Yumi Voy para acá Hay tantica ahí Mira, Yumi está bajo torre Eh No, ya, ya Pero Eso es a 1 Pues Buen intento Yumi Está ese bicho por ahí No sé por qué no quiere ir a poner Eh, por el Yasuo Si Yasuo está en medio Ya Voy para mi Voy para mi Eso ha sido muy F No llego No Dios No Voy a medio No, Yumi es mía Ah, que F No he llegado Esto se ha ido a 1 Creo que tiramos mid entero Las paquitas se van ya Bueno, en la cena Nos he tirado muy rápido ¿Y este? Odio vivir Eh, Ziggs debería de venir y poder tirarlo Ah, no, Ziggs está abajo Os olvidenlo Ah, no Ya tiramos Con W No, Ziggs está abajo No, Ziggs está abajo Y ahí está Eh, no me fío De Yasuo Tenemos que ir a top Estar al top El único que va bien Es Carthus, tío ¿Por qué? No lo entiendo ¿Eh? Es el único que va medianamente bien 4-5 A ver, Yasuo A los dos Si va bien de fan Ya, pero No me gusta Yasuo Eh Me encanta Oh, qué buena Qué buena la de otro Toma por culo Se murió el Ziggs No pasa nada Es un Ziggs Y ahora algo Que lance muy pica No sé dónde va a querer ir el señor Renga A top Voy para allá Ya tengo Corta curas Mira Déjame guardar Eh, Yasuo Ese puede que vaya a whatop O a mid O te vaya A Tremendo One shot Me ha metido El Graves La verdad 1-4 XD No, la jungla Estaba alante Bastante Eh, Ziggs Hijo mío Se les ha visto Oh Se lo ha cargado Algo es algo Nice F Era un Zalakuy Me lo acaba el cardán No, da igual No vaya a ser que se cure Sí, es que es la cosa Tiene esa mierda Amigo Tenías que ponerte A robar Por ahí una cosa Eh, si quieres lanzar a mí También tenía que venir Ziggs Me voy detrás Me voy detrás del otro Ten cuidado Eh, no sé si llego Hacia aquí No, no sé si llego No Si, mierda No tengo wards Va a lanzar ulti Nada más salir esa cosa Estamos full de vida ya Nunca se que buildearme ahora Cuidado, cuidado que no estamos ahí Hostia Se decide de morirse, pues no pasa nada No, no, yo... I take it Hostia, va muy full AD, osea armadura el shogat Full meet Eh, pero porque el otro se ha ido Vamos a perder, Aldo, porque ha decidido irse A ver, el kill lo mete igual Si Fuera, fuera, fuera Voy a meter 5 en el shogat Por si le da a hacer solo en el shogat No creo ¿Has habido el shogat? Si, si Bueno, pero antes de que mate al fix Tarde Hostia No tiene R Vale 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 El fix no se lo está pasando muy bien, la verdad Nooo, pero es que es él, osea literal Si supiera hacer romeos y demás estaría bien Eh, hacia mi, tú voy Están ahí tres personas Osea, si tiene que ir full a med y ya está Creo que voy a hacerme redención ahora Bueno, no, tenemos mucho básico El otro A ver, vencer ahora No, rengar, 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 rengatito ¿Sigo, sigo? Eh, este está muerto Ah, porque se ha ido el zink Ehhhh, pues eso Osea, vamos a salvarle Y se pira Se ha quedado a uno Tendremos que darle bendigo al fixeis Pero bueno, it's fine No me han sacado No sé si es que algo Que hai dos minutos Pa 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 El raid deberíamos estar bien No estaría a pillar esto Antes Yo el censercito Que es un panel de 400 de teólogo No tengo que jugar a poder Si no acabamos ya, ya tienes manleigh Después de todo Y más aún Sifix va de lado Voy para allá Ese hijo mío se les ha visto Están ahí No, estoy Otro lado Estoy haciendo una cazada Voy para allá Y les ha salido bien Porque el set es tonto Y se va a defender No, me ha parado la R El Yasuo No lo sé Ese señor ha decidido Matarnos a todos Ahora hay Nashua Sí, creo que el otro Aún así tira a la torre Vamos a perder Por set lo estoy viendo Eh, Nashua o Drake Eh, Drake O sea, Nashua no puede Porque está muerto el cartus Así que irán directamente a Drake O debería No, Nashua Sí, tenemos Drake No, 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 no 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 Hay todo bien Tenemos que pelear como un equipo Y que los Xylen no se Suiciden mucho Ya no van a seguir Van a pusear esos se van Señor Rengar, ¿tiene austeridad? No Es que otro 16 Rengar es 13 Mira la diferencia de farmeo A ver Creo que les sacamos un poco de rango No, llegó No Me lo ha parado Fuera, fuera, fuera Cuidado Con Ziggs Si tenemos oleadas Ven ahora a la vuelta Va a venir el otro por detrás Y deja un guard Véalo, ahí está Tenemos que matarle Eh oleada, ya tenemos No, pero ya Ya saben todos Vale Ya está No tienen daño ahora Eh, le faltan 25 segundos de NASA Tengo el tiempo No Justo me ha metido la pulchola Hace una vez No Ahora no pillan nada No Teníamos que pillar eso Me hace Ángel Yo Copra Tienx No había del super No existe el último ítem Tío, puta yo Acaba teniendo 10 cargas de Mejai Que asco de vida Tiene que haberme lo hecho yo Se va a morir el Ziggs Si Pues Vaya Eh Dragón y Heraldo En dos minutos No Le he dado Pero Será que está quitado Eh Zed Que más ha muerto O sea El que me lo has cagado En general Tengo Exhaun Nada más salir Eh, hay que ir Si los matamos Es casi frieso No sé si podemos acabar No Vendiendo Ya, digo Vendiendo Vendiendo Uno de los dos Ahí está Vale Oh Uff Menos mal Es el que está Carreleando De su equipo Si No me lo alejes Cabrón No tengo ulti Y si no se me ha alejado Es que se ha alejado No sé por qué no viene Tío O sea O sea No me costaba nada Meterle Heel ¿Vale? Pero bueno Da igual Yo iría a Nashor De esta mente Están dos muertos En 20 segundos Tiene de pelo Otro Y tienen un Ignite O sea Un ex Eh El cartoon No sale hasta Dentro de 30 segundos No deberían poder Pelearnos Puedo intentar robarlos No tengo No va a llegar El chobaz Con el TP Vale Tengo ya 113 almas Tú Te vas a acabar Full Che Hemos recuperado Un nivel En jungla Así que Simplemente Acaba Están por aquí Es que os matas De una Que asco Que me muero Joder Casi perdemos Por los Sightlinks O sea Más 17 Estoy Dos puntos Sad Podría ser Peor Podríamos haber Perdido Exacto Mejor Más 17 Que menos 15 Tengo miedo Cuántos puntos Me van a quitar No lo vas a saber Porque no vamos a perder Let's go Al cielito Con Serafins Sera Un poquito de broma Es que está rotigido Hasta Botlin Permaprio 120 almas Con el Elder No sé O sea Si estabas atacando Desde la base O sea Estaban ya Los mataba de dos básicos Estaba de mal Gris se me ha flasheado Intentando Matarme Porque era la única chance Que tenían de hacer algo Pero Ha servido para Pero es que Tengo muy poca vida O sea Porque Sera Es de papel Pero con lo que se cura Con la Serafina Además Creo que ninguno de ellos Ha hecho heridas graves O sea De vigente Tienen que haberse lo hecho No Eh Ah si El Grip si Yumi Pero el resto Bueno Chogat Lamentable Pero otros de daño No se lo han hecho Sin contar Grip Lamentable Oh no Bueno Pues si ven top Let's go Yo lo veo Hostia Tengo miedo ¿Por? Treven Udith Treven Udith A ver Es lo mejor en Sologun Dándolo a positivo A ver Los Driven No suelen No suelen Diga Fumos ley Y el señor midlaner Es muy OTP Driven Y han quitado Udith Bueno No es OTP Udith Si o sea No es OTP Sena Buah La Serafin Va a caer allá Ah me la tendré Que haber piqueado yo Ah no Ah no Si no te la quitan bien Ah Porque se piensan Cash cartus bot Perfecto Perfecto Así de en primeras Nadie se espera Al Iberto Ya ya El Serafin Creo que va bien Si Total Solo voy a meter El Serafin Y el Serafin No y el Serafin Escudo una Q Sin más Ahora están diciendo ¿Qué está pasando aquí? Ah bueno Se pensaba que es cartus mid Señor mid Tiene usted Frippi Kai Esperemos que lo aproveche Hostia Hostia Y el Serafin 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 Si ha jugado Y el Serafin Y el Serafin Si yo no voy a poder parar Al Serafin Escucha 20 game 35% de win rate Ah que bien Bueno ¿Doteas? No Let's go Yo lo veo Si Bueno pues doteo yo Ah no doteo yo Yo estoy en el juego Hola Doteo yo Doteo yo Vale vale Y creo que Lo dejamos ya Y ya está Porque Bueno Como veas Eh no sé Si esperamos 5 minutos Y echamos otro game Como veas A mi no me importa esperar Pues esperamos Let's go Dame Vale 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 Gracias. 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 hola hola hemos estado con otra cosa Soraka Soraka va hemos estado dos horas para dos games que bien vale entre que hemos dos ya, ya ha tardado 8 años en encontrar el siguiente game y luego hemos jugado un game hasta el minuto 34 jajaja 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 un minuto un minuto mas un minuto un minuto un minuto un minuto y una Y ya está. 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 Y ya está.